Aquí sí llevamos un registro, pero son empresas debidamente acreditadas, como son las maquilas, los bomberos, que cuando hacen algún simulacro vienen y solicitan el permiso para cumplir con la normatividad. Las quemas en patio, ya sea de basura o de cualquier otra fuente de contaminación, están restringidas. No está permitido, pero repito, la falta de cultura a la gente le hace muy fácil aventarle un cerillo y ocasionar contaminación. ¿Hay una manera de que se prevenga esta situación y se evite obviamente el daño ecológico? Pues más que nada, repito, gracias por el apoyo, por este medio estamos haciendo llegar este conocimiento a la gente. Que se arriben aquí con nosotros, que saquen el permiso, no es caro, más que nada es tener el control y que no quemen llantas, no quemen basura, que es contaminante. Nosotros hemos llegado a pagar algunas fuentes de contaminación que la gente le prende porque no miden el riesgo principalmente hacia los niños, hacia la ciudadanía en general, pero encaminado principalmente, que muchas veces los niños están jugando alrededor de estas fogatas. Gracias. 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 Gracias.